¿Qué es la plataforma B2B y B2C? Somos una plataforma B2B y B2C especializada en optimizar y transparentar el proceso de compra y venta del sector industrial. Yo lo que le diría a los emprendedores es que sean perseverantes, que le tengan pasión a su negocio y siempre la humildad. Reviv es una plataforma mediante la cual nosotros facilitamos el levantamiento de información a través de auditorías en el punto de venta para empresas de diversos rubros. Que tengan bastante paciencia, que sean resilientes, que aprendan de todos. Todos tienen algo que enseñar siempre y que sean súper, súper, súper precavidos los primeros pasos que den porque son los que van a definir al final el porvenir de la empresa. Bueno, Flora y Fauna es un mercado saludable. Tenemos todo tipo de productos, no solo tenemos comida, no solo tenemos productos frescos. Tenemos todo lo que necesitas realmente para llevar una vida saludable y consciente. Yo, de alguna manera, mido el éxito de la empresa cuando veo que mucha más gente está tomando decisiones saludables en su día a día. Poder ver el impacto y que es acorde al trabajo que yo hago es uno de los notificadores más grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!